Estamos en la sexta edición de la carrera de mozos y camareros que organiza el Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos acá de Corrientes. UDRA es la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Y hoy estamos festejando el Día del Amigo, porque la verdad que un mozo, la camarera, un hotelero es un amigo cuando nosotros nos vamos y nos hospedamos. Soy Mario Alejandro Solís, soy del Departamento de Cultura, la Secretaría de Cultura de la UDRA Corrientes. ¿Habrá algún certamen también vinculado a la cultura hoy acá? Sí, de hecho simultáneamente se está por realizar como un concurso de pintura y dibujo que son para los niños, de los hijos de nuestros afiliados. Bueno, estamos acá dando una colaboración a todo lo que tenga que ver con la contención, el trabajo de las familias, de los jóvenes, de los niños. Brenda, ¿dónde trabajas? En Casinos del Litoral. ¿Vas a participar por primera vez o ya tenés experiencia en esto? Ya tenemos experiencia en esto, ya venimos participando hace varios años ya. Bueno, la gente escucha hablar de la carrera de mozo, ¿en qué consiste? ¿Qué se vive ahí adentro? Y todos esperamos la fecha ya cuando llega julio, lo primero que se espera es la carrera de mozo, que gracias a gastronómicos podemos hacerlo. Bueno, Sebastián, tu nombre, ¿verdad? Sebastián, mi nombre. ¿Y dónde trabajas? En el Hotel Turismo, en el restaurante Olapacho. ¿Cómo está el movimiento ahí? Todos los días a full, todos los días, sí, en cualquier horario que se vayan, mucho trabajo, mucha gente. ¿Cuándo terminaste de trabajar para venir a compartir? No, a ver, a las 17 horas entro. No, o sea, viniste a hacer una previa. Exactamente, salgo de acá y voy al laburo. Estamos con un grupo especial, ¿su nombre, señor? Francisco. Bueno, decía recién la amiga que más allá de estar retirado, ¿siguen apoyando, siguen viniendo? Sí, sí, siempre con la gastronomía para adelante. Seguro y Enrique. Enrique, ¿ya ha participado alguna vez o siempre viene a la camaradería? No, siempre vengo, siempre. Tengo 68 años ya. Yo de los 20 años, 19, 20 años más o menos que estoy en la gastronomía. Gracias por ver el video.